Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de clausurar la quinta edición del festival Viva México, que muestra el cine mexicano contemporáneo al público parisino todos los años. Gracias a esta cita hemos tenido la suerte de tener como invitados a destacados realizadores y actores de este cine mexicano. Pero no quería despedir esta edición de este año sin ofrecer la palabra a Jean-Christophe Bergeon, crítico de cine y programador del festival. Buenas tardes, Jean-Christophe. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de Luzon, en la región de Vendée, en el suroeste de Francia, en 1964, y que antes de conservarte profesionalmente al cine pasas por el teatro. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Pues sí, para, no sé, la fascinación hacia el cine pasó por el teatro, que es como la base estructural, a lo mismo como actor. Y no sabía qué quería hacer, si actor, si director, si qué, no sabía. Entonces empecé haciendo humor en pequeños teatros, incluso en la televisión, y dije, no, pero eso no me satisface totalmente. Entonces entré al Coflorent, donde muy rápido, en realidad, no trabajé mucho como actor, sino más bien como meteur en scène, director. Y como profesor, muchos años después, nunca supe bien lo que me gustaba, sino todo. Soy un goloso para los postres y la charcuterie, particularmente, cuando estoy en Francia. Pero goloso también artísticamente para ver, y finalmente era lógico llegar como, entre comillas, curador o crítico, para poder disfrutar todo y comentarlo y compartir los placeres que uno puede recibir. Finalmente, el mundo del cine de calidad no está tan lejos del teatro, ¿no? Creo que el cine de calidad va más allá del teatro. Es decir, hay teatro, hay todo lo que podríamos ver como, no sé, artes plásticos, como baile, como música, como pintura. Todo esto en una buena película se puede ver. Y según dónde vamos, va más por tal arte, tal por otra arte. Y es lo que es maravilloso en el séptimo arte, es que contiene todos los demás y que, además, es en una fórmula muy popular. Es muy accesible para todos. Y creo que estamos en este momento, en el mundo entero, en México, más que en Francia, por ejemplo, felizmente, pero perdiendo una terrible lucha. Es decir, que el buen cine se ve en Netflix, se ve en pantallas chiquitas, se ve en computadoras y artículos de feria, de Hollywood, se ven en 3D, 4D, 18D, como el Fast and Furious 18, que nos va a llegar en algún día, que va a generar las mejores taquillas en el mundo entero. Y dices, ¿pero para qué? ¿Qué pena? Entonces, sí, el cine de arte es una fuerza maravillosa porque podemos convencer a muchos y es lo que queremos hacer con el cine mexicano, por ejemplo, aquí. Sí, el arte total. Wagner estaría encantado, ¿no?, con el cine. Podría ser, podría ser. Me da miedo que quizá iría más hacia grandes... Nunca lo sabremos. Artificiosas, pero, güey, nunca. Jean-Christophe Bergeon, en el 94 empieza tu actividad como crítico de cine. Tienen mejor reputación los críticos de cine que los de teatro, ¿no? Puede ser. Cuidado, porque... Viste que hay como una gran reflexión en estas semanas acerca de nuestra meca, nuestro momento sagrado del año, que es Cannes. Y que tradicionalmente en Cannes los críticos de cine ven las películas antes de todos y etc. Y creo que voy a contestar ahí que sí, la crítica de cine también es muy temida por la profesión, por los festivales, por los vendedores, por los propios artistas. Y ahí creo que, a la vez, qué pena porque la crítica es ahí para promover lo mejor que se hace, para dar ganas de compartir. Es decir, es mi visión de lo que es un buen crítico y que a veces los críticos de cine, como quizá algunos críticos de teatro, confunden su ego con su misión y entonces quieren enseñar de cuál manera son brillantísimos, entendieron cosas que nadie más podría entender. Nos vale. La lucha de que hablaba antes, esta sí me vale. Es decir, me importa muchísimo. Es decir, quiero pensar que nosotros, críticos de cine, tenemos que compartir nuestra pasión, dar ganas a personas que van a ver Fast and Furious y no sé qué de esas cosas. No hablo de Blade Runner, que está en este momento, porque ahí Donnie Villeneuve es un gran creador. Entonces, hablamos de otra cosa. Me puede interesar este cine artificial y artificioso, pero con un verdadero autor detrás. Pero esas cosas de industria, que hacemos un prequel, un secuel, una cosa paralela, pero con los mismos. Ya, por favor, déjennos recibir la fuerza del cine, que es, sí, divertimiento, ¿por qué no? No, divertimiento. Sí, se dice divertimiento. Sí, óptimo. Pero sí, sí, sí. Digo errores en español. No hay ningún problema. Pero a la vez nos puede enriquecer muchísimo. Abrirnos sobre otras culturas, vivir por procuración emociones fuertísimas, situaciones sociales, políticas personales, psicológicas fuertísimas. Y uno crece con esto mil veces más que ver... Nos vale. Esa pasión la has transmitido en emisiones de radio, en emisiones de televisión, incluso aquí en Francia. Sí. Es una manera, a pesar de transmitir, que la televisión no es el mismo medio que el cine, pero es un buen vector. Hice radio muchos años y llegué a la televisión como conductor en una cosa que se llama KTO en algún momento, pero sobre todo hice años en Los Cercles, en Canal Plus Cinema, con otros críticos. Generalmente era o el latinoamericano filo, o el bueno, el simpático, que no es tan... Y, ah, eso, esta imagen es un proyecto que tengo en este momento en México. Conduzco un programa que se llama Mi Cine, Tu Cine, y que es con jóvenes críticos. Es decir, organice un concurso nacional de jóvenes críticos con la Cineteca Nacional en México durante varios años. Y los finalistas de cada año, después hicimos un casting para que los mejores entrenen en este programa, y que es una manera, esperamos, a convencer los que van al cine, es decir, los jóvenes, de no solamente ir a ver estas cosas juridenses, sino también de ir a ver, por ejemplo, el perfil básico, las películas que pasan a Cannes. Bueno, entonces eso es muy divertido. Eso es una imagen de la primera, que era con Lorenzo Vigas, cineasta que venía de ganar el León de Oro con Desde Allá, Les Amants de Caracas, en Francia, y que es un cineasta venezolano que vive en México y producido por Michel Franco, y al revés, que produce Michel Franco. Las Hijas de Abril la produjo él. Por supuesto. Hablando de Cannes, en el 2004 el Festival de Cannes te nombra delegado general de la Semana de la Crítica, la sección donde has dicho pasan las películas menos conocidas del mundo. Eh oui, son puras óperas primas o segundas. Entonces son directoras todavía desconocidas, pero que pueden ya ir muy rápido para ser conocidos. Por ejemplo, si ya estoy con un español, entonces tomo un ejemplo de un cineasta español. Juan Antonio Bayona, arrancó con el orfanato una... Creo que hoy o ayer era el cumpleaños de no sé qué, vi que Juan Antonio lo había puesto algo así. Y pues fue una proyección maravillosa porque había Belenrueda, bueno, había Geraldine Chaplin, maravillosa, con Pato, obviamente, Castilla, Guillermo del Toro, que era el productor, que cargaba a JA sobre los hombros, una standing ovation, como se dice en buen francés y en buen español, creo, durante minutos y minutos sin parar. En esos momentos, estos recuerdos son fuertísimos. Y cineastas mexicanos también recibí muchísimos, obviamente. ¿Cuánto empiezas a interesarte por el cine latinoamericano para llegar a ser especialista? Pues hay... Para acá, en realidad, por casualidad, había ido ya en Perú, Venezuela y cosas así, pero no de manera tan frecuente. Y la Semana de la Critica tiene un vínculo muy cercano con el Festival de Morelia, en México, que en aquel momento era en su segunda edición, creo que es un festival... No sé si es el mejor de América Latina, pero sin duda, uno de los mejores, sin ninguna duda posible. Y entonces es a través de esta relación muy estrecha con Morelia que empecé a realmente decir qué bien me siento en este mundo latinoamericano y cómo me encanta el cine latinoamericano. Durante mis siete años en la Semana, viajé todo el tiempo donde se podía en América Latina. Entonces, casi todos los países les visité una vez o una vez al año o más. Jean-Christophe, durante dos años vas a ser director también del Festival de Villarritz, festival de cine dedicado al cine latinoamericano. Y antes de instalarte en México... Eran tres, creo. Tres años. Creo, sí. Antes de instalarte en México, donde eres nombrado agregado del sector audiovisual, de la Embajada de México, de Francia en México. Un crítico de cine no tiene que ser muy diplomático, precisamente, ¿no? No, pero alguien que tiene la ilusión, no sé si quiere, tiene la ilusión de poder influir para que se vean más las buenas películas francesas en México y las buenas películas mexicanas en Francia, tiene que usar un poco su cerebro para convencer. Y quien quiere convencer no viene diciendo, este es un pendejo y este es una... No, hay que hablar, entender. Y un crítico también hace muchas veces un trabajo, no de esquizofrenia, pero una construcción psicológica, según a quién habla o a quién lo va a leer. Un crítico que escribe en una... Tengo amigos aquí en Francia que escriben para prensa femenina y que son muy varones. Tienen que pensar un poco... No es que una mujer y un hombre no piensen de la misma manera, pero sí. Sí, o algunos escriben en revistas para adolescentes. Sin ser adolescente, por supuesto. Entonces, sí hay que ponerse un poco en los zapatos del otro, yo creo. Volviendo al Festival Viva México, ¿es cierto que nace como respuesta a un festival de cine francés que tiene lugar en México? Le Tour de Cine Francés. Es una... El Tour de Cine. En realidad, Le Tour de Cine Francés en México, que organiza una estructura que se llama Nueva Era Films, es el mayor éxito en el mundo de un festival de cine francés. Y no es un festival donde uno entra con cortesías y no sé qué. No, 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 no. Todo el mundo paga. Va en todas las ciudades del país. Es una cosa... Es una joya este festival. Y enseña películas... De una cierta manera, fue un modelo en algún momento para Viva México porque enseña un cine... Bueno, vienen, no sé, películas de François Ozon, de Clapish, de personas así, pero también un cine un poco más popular. Una comedia con Jean Dujardin, una película con Isabel Hubert o Catherine Deneuve o Drey Totu, etc. Casi cada año. Pero cosas populares también para dar un poco una visión muy amable del cine francés y decir ¡Ay, entonces no es aburrido! Porque a veces, ¿no? En este mundo dicen que el cine francés es muy aburrido. Yo no lo pienso. A mí lo disfruto muchísimo el cine francés. Quizás el cine francés es el único que tiene una industria verdadera en Europa, ¿no? Creo que los alemanes la tienen. Sí es cierto que Italia perdió muchísimo. España también. España está todavía más perdiéndolo ahora por razones políticas que son, yo creo, dudables, pero no me voy a meter en la política cultural de España, pero sí leí cosas. Bueno, es lo mismo, por ejemplo, en Argentina donde hay un potencial industrial increíble y que está sufriendo por lógicas políticas. lo que no sucede en México. Al revés, México hace 12 años producía, no, 12, exagero, menos de 20 años, 18 años por allá, producía 10, 12 largometrajes al año. Al año, este año, llegaron a 160 largometrajes producidos. Entonces, ahí sí se empieza a hablar de una industria renaciente. ¿Con qué criterio seleccionáis las películas que van a ver los parisinos? Pensando al público francés. Voilà, al público francés, a la curiosidad, al público francés curioso de cultura latinoamericana y al público mexicano exiliado. Y entonces, como yo con mi socisón, ellos, ¿qué es lo que extrañan de México? Entonces, es un punto de equilibrio entre las mejores películas de autor del año que no se vieron. Por ejemplo, este año, obviamente, hubiéramos invitado a Michelle Franco y a las Hijas de Abril. Ya se había estrenado, no tenía ningún sentido. Y al revés, teníamos adelante, por ejemplo, Región Salvaje que se estrenó hace poco, la habíamos presentado el año anterior, etc. Según los grandes estrenos de festivales o las más agudas películas vienen. También una lógica en términos temáticos de tener cosas sociales, pero también elementos de cultura mexicana. Por ejemplo, en algún año invitamos al Hijo del Santo, porque sí, el Santo es una cosa un poco difícil de entender aquí, que es, pero al mismo tiempo muy divertida. Este año presentamos, es la única película que presentamos que se va a estrenar después, el documental sobre Chávez y la Vargas. Ahí también España, gracias a Pedro Armando Bar, supo decir cuánto su talento era enorme y su personalidad increíble. Entonces, el documental fue un gran, gran éxito durante Viva México. El festival no solo proyecta las películas en París, tenéis la ambición de llevarlo a toda Francia. ¿Es difícil organizar esas proyecciones en otras ciudades? No hay ni un centavo. Entonces, todo se hace solamente con la pasión, entonces, pues, tendríamos más tiempo o más bien alguien que podría realmente pasar su tiempo a hacer esto, estaríamos en casi todas las ciudades importantes del país. el año pasado estaban siete, creo, este año son cinco. Bueno, es un poco, podríamos mucho más. Ojalá lo logremos, pero la verdad, sí, funciona Viva México sobre una asociación que se llama Inc. France Mexique, que son como, somos algo como 50 voluntarios que lo hacen solamente por compartir el placer. Acaba de clausurarse la edición de este año, imagino, ya tenéis la mirada puesta en la del año que viene, ¿no? Sí, mi mirada está puesta sobre el festival de Morelia, que viene en dos semanas. Soy parte del comité de selección, entonces, no me falta nada que ver, ya vi, ya sé lo que va a venir el año que entra, y por ejemplo, este año pasamos en Premier Mundial finalmente, un programa de cortometrajes buenísimo que se llama La Danza de las Fierras, que es una reflexión sobre trata de personas, pero hay, 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 de los seis, hay mínimo tres cortometrajes que son de los mejores del año, de un, de un impacto tremendo, y lo vi para Morelia, y esto, como no tiene carrera de festivales y de no sé qué, por ser un programa de cortometrajes, pues ya hasta lo presentamos antes Morelia, bueno, y obviamente sabemos que el año que entra vamos a tener una nueva película de Alfonso Cuarón, de Fernando Emque, de Carlos Regadas, etcétera, etcétera, así que sí podemos pensar, bueno, aquí hay un, aparece un, un, detalles de esta banda de 50 personas donde hay, sobre todo, jóvenes mujeres, realmente no puedo mucho quejarme, la verdad. Es cierto que el 90% son mujeres. Sí, 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 y jóvenes, jóvenes, como decimos allá, chavas, ¿aceptáis periodistas de radio para el equipo, quizás? Sí, 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 puedo ayudaros. Bienvenido, al revés. Quizás, hablaremos de eso más tarde. Muchísimas gracias, Jean Christophe Persson, por haber estado aquí con nosotros, permíteme también que dé las gracias a Pilar Pérez, a Elena Bril y a Vito, quienes han estado a cargo de la realización del programa. Enviar también un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos siguen gracias a la cadena de televisión Canal U de Montevideo. Gracias a nuevo, Jean Christophe, y que siga tu labor de establecer puentes entre el cine latinoamericano y el europeo. Si puedo decir solamente algo sobre Montevideo, recibimos una cinefotógrafa maravillosa, María Seco, que es uruguaya, uruguaya, y que está nominada a los premios Fénix para Mejor Fotografía para la Libertad del Diablo. Ojalá lo gane. Es una mujer increíble. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias, aquí está. América Latina, latinoamericano, América Latina, latina, América Latina, latinoamericano, América Latina, latina, el amor no vamos yo sé que yo no puedo esquecer las cosas que pasen y que pasó ¡Gracias! ¡Gracias!